Durante una diligencia realizada entre la Alcaldía Municipal, CTI Soacha y el Batallón de Policía Militar número 13, se llevó a cabo el allanamiento para la captura en flagrancia por el delito de contaminación ambiental, en donde los capturados realizaban quemas de madera a cielo abierto para extraer el carbón en dos minas que operaban en la vereda Panamá, Corregimiento 1. El resultado que dejó este operativo fue 13 personas capturadas, incluyendo un menor de edad y la incautación de dos furgones, una motocicleta y 60 bultos de carbón. Con un trabajo mancomunado, la Administración Municipal de Soacha busca cuidar y proteger el medio ambiente de estas acciones ilegales.